En este momento, bueno, ya está creo que la tercera vez que hacemos la campaña en este centro comercial, ya que es bastante accesible y las personas pues siempre han, se movilizan pues, y si no pueden movilizarse nosotros los vamos a traer desde su casa, todos los donantes voluntarios. En esta ocasión pues les pedimos, ¿verdad?, de igual manera, hoy estamos acá, pero tenemos nuestro centro de donación que en el centro comercial La Granja, el tercer nivel, les hacemos un llamado que se aboquen que las necesidades de sangre siempre están todos los días, hay alguien que necesita de una o más transfusiones de sangre y que no tengan miedo. De 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 5, perdón, a 11 de la mañana, a 11 y media. Perfectamente, solo tiene que llevar su identidad bien desayunado si va por la mañana o que ella haya tomado sus alimentos después de, ¿verdad?, almorzado. Y que no tengan temor, ¿verdad?, que nosotros pues contamos con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, antes de entrar al edificio ahí, si es en la granja, les proporcionamos, ¿verdad?, todos, incluso si no andas con mascarilla, pues se le puede proporcionar también. ¿Qué es importante el tema de la seguridad, más ahora? Más ahora y que se sientan seguros, ¿verdad?, las personas que llegan, de que no tenemos aglomeración de personas y siempre con el distanciamiento, ¿verdad? Hay muchos mitos acerca de donar sangre, pero en realidad es una ciudad muy saludable. ¿Cuáles son los mitos que hay que desmentir? La gente dice yo no dono sangre porque se engorda, no aumenta de peso, no hay ningún riesgo en que dones sangre. Otras personas creen que el estar donando muy seguido, eso les puede perjudicar y que, o sea, su salud, ¿verdad?, en cuanto a que va a haber mucha producción de sangre y que obligadamente... Hay personas que dicen es que tengo que estar donando, porque si dono una vez, yo tengo que continuar. Y la cosa no es así, ¿verdad?, no hay ningún riesgo en que dones sangre. Esos son mitos solamente. ¿Pero es saludable, no? Es saludable porque está ayudando, ¿verdad?, a sus glóbulos rojos, a su sistema, ¿verdad?, de oxigenar el cerebro y todo. ¿Cómo se encuentra visto en ese momento el banco de sangre? ¿Es un poquito crítica la situación? Muy crítico, ¿verdad?, desabastecido. Y por eso le hacemos el llamado a la población, que no tengan miedo, ¿verdad?, que salgan. Si usted no ha tenido ningún síntoma relacionado con el COVID, usted puede hacer su donación de sangre.